Esto no es radio por 99.3 Ayer el periodista va a la fuente, ayer estaba en el Moscoso Pueyo hablando con el señor Buda, mucha policía ahí. Hablé con él, porque me mandó a buscar, le dije usted tiene un propósito de Dios porque tanto disparo. Y nada, para sacar algunas verdades, pero estaba muy intervenido el Moscoso Pueyo de la policía con ese caso. Ustedes recordarán, ay mi país, la Semana Santa yo le había dicho que para mí era una Semana Santa oscura. Primero, la muerte de Ángelo Rafael Espinar Encarnación, la muerte de Chantal, el robo del bebé y el Viernes Santos. Y aquí le voy a hacer o pedir al Presidente de la República, como autoridad suprema, que así manda o dice la Constitución Dominicana, que ponga o mande a pedir licencia o que lo quite de su puesto al Vicealmirante Sosa Castillo de la Armada Dominicana. Repito, al Vicealmirante de la Armada Dominicana, Sosa Castillo. Cómplice por omisión de la desaparición extraña en Altamar, desaparecido el Viernes Santos del joven Héctor Andrés Genao Salazar. Que el inoperante, charlatán, irresponsable, vagamundo, vago, traidor a la voluntad de las personas que creyeron en usted en Santo Domingo Oeste, al alcalde inoperante Manuel Jiménez, hoy tiene que pedir licencia también junto con el Vicealmirante de la Armada Dominicana. Que el director de los bomberos de la Armada de Santo Domingo Oeste, el señor Roberto Santo Méndez, tiene que ser puesto en licencia y también investigado. Es más, me voy más lejos, el Vicealmirante de la Armada Dominicana, el director de M2, el M2 es la inteligencia naval. Manuel Jiménez tiene que estar bajo investigación, tiene que estar el superintendente de los bomberos, el señor Roberto Santo Méndez. El superintendente más oscuro que ha pasado en la historia de los bomberos, el que se paga el resort con los cuartos de los bomberos. El que arregla los carros con los cuartos de los bomberos. Yo le voy a creer a una lacra, coñazo, así. ¿Qué país del diablo es este? Ay, pero ¿por qué es la muerte indignada que ustedes van a ver ahora? Ahora, güey. Ahora quiero yo saber qué hicieron toda esa gente junto. Tienes que estar trancado. Porque si es parte mía, debería estar en la plaza pública, desnudo, con los testículos afuera, dándole con un palo. Habla, habla. Pero como esto es un país, el señor, ojalá que Martínez Brito, que perdió, un hombre responsable, pidió un permiso temprano. Pero como está escuchando el programa, que nos mande por WhatsApp. ¿Cómo es posible que un voluntario de los bomberos entre a esa institución con un rango de teniente coronel? ¿Quién es? El señor Antonio Meregildo Germán, perdón. Antonio Meregildo Germán, teniente coronel, que debería estar en una plaza pública, desnudo, uno dándole con un palo en cada testículo para que hable. Viene el contexto. Ok. Mira qué país. Viernes Santos. Hay un muchacho que se llama Héctor Andrés Genao Salazar. Enfermo con el mar. Las lanchas. Desde niños. En el Club Náutica se crió con sus tíos. Que de repente, el Viernes Santos, él llama a ese muchacho y le dice, yo quiero que tú participes en un operativo preventivo de los bomberos de Santo Domingo Este. Que hoy el director nos dice, ¿Quién diablo ha Meregildo, coño? ¿Que a quién ha Meregildo? Azaroso. Maldito. Maldito Manuel Jiménez. Maldito el director. O el superintendente de los bomberos. Maldito el vicealmirante de la Armada Dominicana. Maldito el director de M2. Y maldito el gobierno, coño, completo. Oh, ¿y quién es ese voluntario teniente coronel que vino de Estados Unidos por acá de repente? Y nadie quiere hablar. ¿Cómo? Ah, bueno, se lleva el muchacho, el Viernes Santos, a un operativo preventivo en San Susi, exactamente en el lugar, como que dicen, a este lugar aquí perece, en la marinita. Entonces, ¿por qué digo yo que usted que está preso o investigado, el superintendente de los bomberos? Porque él, en el reporte con Elise Ortega, dijo, yo no estaba en la lancha. Pero, maldito, salen en el video en Altamar. Usted en la lancha, ¿dónde lanzaron el muchacho? O lo secuestraron, o se lo metieron, o lo vendieron. ¡Me he elegido, tiene que estar preso, coño! ¿Quién quiere empezar una mañana así? Se llevan el muchacho, está bien. No hay video por parte de que ese muchacho estaba en esa prevención, está bien. ¿Qué es lo que sucede? Que supuestamente fueron a un operativo de bomberos de rescate. Primero, un muchacho con 16 años. Pero, ¿cómo usted va a trabajar preventivo? Dice que en Altamar, hicieron la prevención. Hay dos testigos que dicen, nosotros vimos a este muchacho, le preguntamos, ¿con quién tú andas? Ah, el señor me ha elegido, me invitó. El que vaya adelante, en su lancha propia, junto con el superintendente de los bomberos de Santo Domingo Este. Llamado, para que se lo aprenda bien, se llama Roberto Santo Méndez. Aria la mierda, el jablador, que está con otro, llamado Manuel Jiménez, que ha hecho silencio de la desaparición. Pero, como esto es un país que no sirve, mire, el Estado Dominicano, en su condición como alcalde, le ordena pedir licencia. El superintendente de los bomberos, apresado. El voluntario, Antonio Meregildo Germán, que fue el que invitó a ese muchacho a Altamar, investigado y detenido. Puesto en licencia, el vicealmirante de la Armada Dominicana, Sosa Castillo, el director de M2, preso. Pero, como esto es un país, como dice Darian, yo no estoy en eso. Luego, después de hacer el operativo, aquí están las denuncias, y para que la persona sepa de quién estamos hablando. Este es el menor, que se montó en la lancha, míralo ahí. Este es el menor, Héctor. Una familia destrozada. Pero, ustedes van a ver la complicación. Ahí están las denuncias de... ...el departamento de niñas y adolescentes de Santo Domingo Oeste, porque él es menor. ¡Olga Digné, ya vería! ¡Saga de esa maldita oficina, mujer del diablo también, coño! Que se quedó trancada con Esmeralda, y ahora también se va a quedar trancada en esa maldita oficina. ¡Muerda el diablo, coño! Voy a dejar esta maldita vaina aquí. Voy a soltar esto. Aquí en la empresa viene un día a la semana. Yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir. Ah, pero como aquí los pobres no tienen voces. Porque el diablo debería tener hoy una suspensión con la autoridad que le compete. Manuel Jiménez, usted tiene que pedir licencia. ¿Cómo, alcalde? El jefe de bomberos, usted también, y están quedando con ti basura, hermano Jiménez. Que no le coge basura. ¡No se engañaste, maldito! Y ahora se mete en este escándalo. El superintendente, el que malvisa los fondos, el que usa el dinero de... Señores, ven un informe de Elisa Ortega hace dos meses, del superintendente de los bomberos. Bueno, y aquí tenemos... Ah, el Mere Gildo. Bueno. Ese que está señalado, esa carita a mí no me da mucha vaina buena. Y esa abrazadera con hombre tampoco, pero está bien. Ese que está ahí es Mere Gildo, mírelo ahí. Ese Mere Gildo, mírelo ahí. Ese. Mire eso, compañera. Mira qué abrazadera tiene, porque está bien. Ese fue... No, no, la gente puede reírse, pero el lenguaje no verbal, no... Sí, sí, hablamos. ¡Lo van a ver! Son diferentes. ¿Y por dónde están los rumores? Bueno. Llega abrazadera, no hay problema. Abraza a sí mismo en la Jaya, en la Victoria. Si los presos quieren que lo abracen allá. Después de haber venido de la prevención, se dice que Mere Gildo se montó con Héctor a pescar y había dicho que tenía autorización del COE. El COE dijo, mentira. No podían estar en el mar pescando. Cuando él se fue con el muchacho, desapareció. Versión una. Dice Antonio Mere Gildo, el teniente coronel voluntario. ¡Brito! Brito, que es bombero y está pasando su academia para poder ser ascendido, que me explique cualquier gente que sea bombero, si yo puedo entrar como voluntario teniendo teniente coronel, el diablo. A mí me hizo enojo que eso no existe. Pero según el superintendente de los bomberos del Santo Domingo Este, él entró como voluntario de ese hombre. Además, hay dos fotos. Esta que está aquí y una llamada que llamó a un programa de televisión y se le hizo un capture. Luego, este hombre es incógnito, es el hombre invisible. Él dice que cuando estaban en la marinita, que salió de ahí, se dañó la lancha y que Héctor se le cayó la cartera y él se tiró a buscarla al mar. ¿Y la cartera de acá yo cómo? Excelente, me gusta, porque esa cartera, coño, pero yo me voy, ya usted dio la clave. Pero la cartera que utilizaba Héctor todas las vidas era llamada maricona. Ay, coño, Dios mío. Como una cangurera. Una cangurera. Y yo le voy a mandar al compañero, que para mí, que ese muchacho nació con esa cangurera. Para que lo sepan. Hasta en boda la tiene puesta. Porque aquí se habla con pruebas. Mientras yo estoy haciendo comentarios, que los muchachos excelentes, editor, me pongan la foto de él, todo con cangurera. Hasta en el baño. Entonces, dice Johnny Estrella, pero la cartera, sí, entonces amarrada ahí. ¿Cómo cayó al mar? Está bien. Lo investigan y le da otra versión, que fue la gorra. Y él se tiró de cabeza a buscar la gorra. ¿La gorra? Sí. O sea, se le cayó la gorra y él... Sí, en alta mar. Y él se tiró de cabeza. Y se tiró a buscar la gorra. ¿Y qué gorra era esa? Y dime, usted tiene 16 años, que no sabía nadar. Que no sabía nadar. Ay, 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 hay un curso. Un curso de natación. Entonces, como dice un hombre que habló con pruebas, vamos a ver este pez que hay aquí. La pregunta de los bomberos, ¿cuál era, Tolentino? Ahí voy. Miren, un curso de natación de un año iba a completar. Dice Merejilos que no sabía nadar. Un curso de natación iba para un año. Dice Merejilos que fue la gorra. Luego dice que fue la cartera. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted sale o zarpa con tres personas, tiene que venir con tres. Él llegó solo. O sea, pidió ayuda. Y supuestamente cuando llegaron uno que se cayó, un muchacho que andaba conmigo no apareció. ¿Qué hace el M2? Él llega. Señores, la evidencia. Por eso yo que la Armada Dominicana es responsable. Él se llevó el GPS. Ese, Merejilos, de la embarcación, que es el que dice la ruta. O sea, se lo quitó. Sí. Se llevó las balas de pescar, la antena, el radio. Y cuando estaba siendo entrevistado en el M2, fueron tres abogados a buscarlo. Puesto por el superintendente de los bomberos de Santo Domingo Este. ¿Por qué tan rápido? Yo me pregunto, ¿por qué tan rápido? Hasta ahora la familia no sabe si el muchacho lo mataron. Sí se ahogó. Sí se desapareció. Sí se desapareció. Sí lo secuestraron. A las cinco de la tarde, a las seis, ya estaba diciendo que él desapareció en el mar. ¡Ay, mi país! ¡Atención, país! Estos muchachos que son estrellas aquí, a las cinco de la tarde. ¿Cómo que llaman a eso cuando uno lo manda? ¿Cómo que llaman a eso? La locación. La locación. Esa locación la mandó Héctor. Y esa locación que mandó Héctor, la última fue casi a las cinco de la tarde. Pregunta en qué casa cae. ¿En la de Merejil? Ya. ¡Wow! ¡Pero se dice que él estaba en el Tamar! ¡Oh, Dios! Y la última ubicación cae en la casa, kilómetro siete, donde Merejil, ¿qué le hicieron a ese muchacho? Desapareció desde el Bienes Santo. Se lo comieron a los tiburones. La cámara del Armado Dominicano y el M2, que están en complicidad, no la quieren enseñar. Pero más lejos. ¡Ay, mamá! ¿Sabes quién tenía el celular del muchacho? ¿Quién? El Merejil. Y para quitárselo, tuvieron que morderle hasta la mano. Para poderlo entregar. ¡Dame el celular! Espérate, ¿el celular del muchacho? Sí, del muchacho. Que no estaba en la cartera. Que no estaba en la cartera. Punto dos. Y además, ¿por qué Merejil no quería soltar mi celular del hijo mío? Ah, fue la gorra. Sí, por favor. Con la cartera no cuadra. La gorra. Luego la cartera. Con la cartera no cuadra, ¿eh? Que el celular de él, quien lo tenía en la mano según el levantamiento, y la Fiscalía de San Domingo Este, era Merejil. Con el celular del muchacho andaba con... No lo soltaba por nada. Se lo pegó con Coquí. Lo soltó a Chepa, mira, sí. ¡No! Y la Fiscalía de San Domingo Este, Olga Dinállavería, que no sale de una oficina, porque tú fracasaste con lo de Junior Ramírez, el abogado. Fracasaste con lo de Esmeralda, y va a fracasar con este caso también, de niña, niña, adolescente. No porque no quieran trabajar, es que parece que ya está cansada de los problemas del país. Entonces, ¿quién es el jefe de los bomberos? Manuel Jiménez. Él no puede estar ahora mismo trabajando. Manuel Jiménez tiene que pedir... El alcalde de San Domingo Este, tiene que pedir una licencia. Es que... El comandante de la Armada Dominicana, que es el señor Sosa Castillo, junto con el M2, tiene que ser pedido en licencia hasta tanto ese muchacho aparezca. Que Antonio Meregildo Germán, el país no sabe quién es, de dónde vino, porque es la ubicación del diablo, cerca de la casa o en la casa propia del señor Meregildo. Porque aquí los pobres no pueden hablar. Está, desapareció un muchacho. Hace como 13 días ya, ¿verdad? Si Viernes Santo se lo llevaron, felicitar al COE, felicitar al COE, que lamentablemente tuvieron que soltar a búsqueda, porque hay que decir, el señor Méndez, gran colaborador de este programa, que siempre llama cuando ahí... Estuvieron buscando en el área, ¿no? Toda la parte. Lo han buscado por drones, por helicópteros, submarinos. Allá, que ustedes lo van a ir a revivir otra vez para que lo vayan a buscar. No hay pista alguna. Primero, Gaby, el M2, se incauta el vehículo y usted no puede sacar ni un chicle de ahí. Porque la evidencia, si yo le pregunto a Ernesto Jiménez, ¿por qué se permite que saque? Lo más importante es el GPS. Sí, no hay que ser un género. Que es la ruta. Claro. Lo más importante de una embarcación es el GPS. Coge la radio, porque se terminan las coordenadas. ¿A quién se llamó? La antena. Y aparte de eso, el muchacho de Santo, él se fue escondido de los padres. Porque era enfermo. El sueño de él era comprar una lancha. Los padres les dijeron que iban a comprar una lancha para que su... Amado al mar. Papá, diablo. Para que subieran las notas, porque era enfermo con el mar. Con el mar. Con el tío que es capitán de navío. Según la información que yo tengo, él no tenía siete días conociendo a Merigildo. Y se fue en alta mar con él. Ay, Dios. Vamos por el alta mar, porque no aparece. Claro. ¿Cómo que el M2 va a la madre para pedir investigación? Tienen a Merigildo interrogándolo y de ahí sale él. Yo quiero saber. Hay otro video a las cuatro de la tarde a las cinco donde el señor Héctor sale en una... en un vehículo Ford Runner que si no me equivoco es de Merigildo. a las cuatro de la tarde en una corte. Ese es una llipeta runel del señor. Míralo a quién le está él conduciendo. Ay, Dios mío. Míralo ahí. No voy a poner el audio por derecho del autor. Míralo ahí, señor. Ese es el joven. En esa Ford Runner de Merigildo. ¿Quién se supone que debe estar haciendo esa investigación? La Armada Dominicana. El M2. Pero ellos no han hecho nada porque la información que yo tengo, señor almirante, es que usted canchanchan de Merigildo. La información que yo tengo, superintendente de los bomberos que usted canchanchan de Antonio Merigildo Germán que fue un voluntario de los bomberos que se entró a Santo Domingo Oeste entonces Manuel Jiménez usted es tan cara dura tan vago que ni a la familia usted ha ido a ver porque el responsable imagínate tú una superintendencia que habían dos bomberos dos superintendentes habían nombrado entonces yo entiendo que mañana anuncio aquí que está muy contento el PRM mañana voy a hablar sobre los 35 bebés sí muertos van a pute y hacer un lío cuando en el PRM es funesto atracador abusador murieron como seis muchachos en las elitas por el PRM hizo un escándalo 35 niños Mario Lama coñazo coñazo Mario Lama maldito diez veces y le pido al doctor Elena que mire óiganme maldito Mario Lama diez veces asesino de bebé este gobierno porque yo me tiraron de la angelita y me voy a quedar callado indolentes y fue por bacterias que murieron por bacterias Tolentino entonces el dato aquí démelo ahí al menos 72 recién nacidos murieron en maternidad de los mina sólo en el primer trimestre de este año señores vengo con esto gracias Ernesto mañana termino bueno el país suplica necesita primero presidente de la república que sea retirado cancelado de su puesto el viceadmirante Sosa Castillo con todos los cuerpos de la armada dominicana por permitir que el M2 permitiera que esa lancha luego después de ser llevada permitieran que el señor Antonio Meregildo Germán sacara todas las evidencias y se las llevara que el superintendente de los bomberos el señor Roberto Santo Méndez tiene que estar puesto en investigación y retirado de sus funciones hasta tanto que el señor Antonio Meregildo Germán hoy Olga Dicna Llamerías tiene que ser se le tiene que pedir prisión hasta tanto se investigue eso que el alcalde Manuel Jiménez cese y ponga se dice vicealcalde se dice vicealcalde al vicealcalde en funciones hasta tanto esto se enclarezca porque ahí no es ni cuestión de policía ni cuestión de ese cuerpo élite de la armada dominicana el que se debe encargar de la situación por el lugar donde pasó un muchacho de 16 años montó una lancha se tiró y que primero señores 6 versiones ha dado Meregildo si ha dado 6 versiones está hablando mentiras primero fue la gorra luego fue la cartera luego que no sabía nadar y aquí está la última ubicación que fue cerca de su casa lo que hay que ver que tanto le hizo él a ese muchacho que lo quería forzar a cualquier cosa el equipo de esto no es radio compuesto por Ariel Santana Johnny Estrella Gaby de Sangles Ernesto Jiménez Martínez Brito el intermitente Pedro Manuel Casas Ramón Tolentino y el pueblo dominicano necesita que se le dé una explicación al país y al mundo y que sea una investigación seria por lo menos la madre me dijo que quiere ver que sea el cadáver bollado o podrido pero necesita enterrar a su hijo llloa llloa la madre me dijo a su hijo Gracias por ver el video.